El origen de la guerra entre Siria y Francia nació desde antes de que Francia lanzara sus primeros ataques en contra del Estado Islámico en Siria en septiembre del presente año. El origen de la guerra nace desde antes de que los intereses de ambos países se hicieran presentes. El origen de la guerra nace desde antes de que cualquier nación se pusiera a pelear y sacara sus armas. La guerra, señoras y señores, nace en el momento en que el gobierno, los sistemas políticos, los más altos mandatarios, o personas tan comunes como tú y como yo, aprobamos, hacemos y aplaudimos la guerra. Y quizá tú, al igual que yo, te has preguntado, ¿hasta cuándo? Posiblemente la respuesta sea, hasta que entendamos que la guerra nace en nuestros corazones. La guerra nace con una pequeña raíz de amargura llamada odio, rencor, envidia, resentimiento o avaricia. La guerra nace cuando los padres enseñan a sus hijos a defenderse con violencia. La guerra nace cuando golpeas y cuando le gritas a tu esposa, inclusive delante de tus hijos. Y no sabes, no sabes los deseos, los pensamientos y los sentimientos que se están formando en sus corazones. La guerra nace cuando robamos, cuando mentimos, cuando hacemos todo lo que sea con tal de lograr nuestros intereses personales. La guerra, queridos amigos, nace en el momento en que discriminamos a los demás por ser diferentes a nosotros. Cuando los hacemos a un lado por su idioma, por el dialecto que hablan, o porque son de tono más oscuro al de nuestra piel. Así que, la culpa no es del gobierno. La culpa no la tienen los políticos de que seamos personas tan rebeldes o que quizá tengamos hijos malos. Debemos entender que la responsabilidad está en lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestra generación con nuestras palabras y con nuestros actos. Debemos entender que es en el corazón donde crecen los planes de ataque más grandes. Es en el corazón donde nacen los malos pensamientos. Es en tu corazón y en el mío donde nacen los más grandes homicidios. Es en nuestros corazones donde nace la fornicación y el adulterio. Es en el corazón donde se originan los robos y también las calumnias. Así que, sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de él nace la vida. Y si realmente queremos traer paz a nuestra tierra, recordemos que es en el corazón donde comienzan las guerras. Pidamos ayuda. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios.